¿Qué es la solidaridad? La solidaridad ha conseguido en esta octava edición, como ya vienen siendo costumbres las anteriores jornadas del voluntariado. Entonces, este año, también la plataforma Colmarcat ha querido reconocer la labor de algunas instituciones que han colaborado durante muchos años y sigue colaborando con el voluntariado de los Alcores. Así mismo, también se quiere felicitar a los alumnos ganadores del certamen de redacción, que se les pidió en un concurso la opinión acerca del voluntariado. Bueno, eran todos los jóvenes ganadores del concurso y toda la plataforma espera que sean coordinadores y que en un futuro muy lejano asuman los valores de la verdadera solidaridad. Porque vivir en un mundo mejor siempre dependerá de ellos, en el futuro. ¿Verdad? Dicho esto, vamos a proceder a la entrega de premios. Bueno, en este caso, a un joven nada más que es el que ha venido. No, ha venido una nada más. Entonces, vamos a darles los premios a este alumno. Y también agradecer el tiempo que han dedicado a los profesores y tutores que de esta forma solidarios también se han implicado en la tarea. Paco Conde, que está ahora mismo en el ador de Micromacia. Paco, que lo vamos a entregar. ¿Puede? Pasa por aquí. Entonces, el que va a entregar, como presidente de la plataforma local de Carmona, es quien va a entregar el premio a la luna. Ya está aquí Paco. Bueno, pues vamos a entregar el premio del concurso de relación, Paco. Se vamos a dar al primer premio de educación secundaria que ha recaído a Marina Fernández Fernández. De segundo de eso, de Líder. No, me ha dicho que estaba de segundo. Ah, sí. A Marina Fernández Fernández, ¿no? De la que ha venido. Sí. De segundo de eso. Vamos a ver un minutito de silencio, que nos va a dar un aplauso. Marina Fernández Fernández. Marina, en felicidades. De segundo de eso, de Líder, los favoritos antes, ¿no? Vale. Pues ella no va a leer la razón, ¿no? Lo que yo he hecho se llama Carta desde Perú. Tarapoto, Perú, 21 de noviembre de 2016. Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Ya llevo aquí más de un mes y me parece que llevo solo unos días. La familia que la acogió es muy agradable y tiene tres hijos de una hija. La chica es de edad, se llama Valentina. Cuando tengo un rato libre, hablo con ella, dijo yo, pero yo le cuento a la mía. La casa de objetivo es pequeña. Lo que más me ha llamado la atención es que no tiene puertas ni ventanas. Así la gente es más confiada. Tarapoto está situada en la fundación de Cintayo, aunque la casa es mejor, está bastante lejos del río, casi en medio de la selva. Suelo comer en la casa. Hace un zumo natural de guayaba o uva boconia difícil. Hay mucha variedad de frutas, todas muy buenas. Preparan unas ensaladas de panitos cortadas a tiras y unos patacones con una bola de tata anasado y fritos con manteca de cerdo. También he probado el camugamo, que es una sabrosa carne de cerdo y chorizo ahogada, que la llamo Cetina. Otro día probé también el paiche, que es un pescado del río y la doncella que también no lo que hice. Todas las mañanas salgo temprano para el colegio. Tengo que andar unos cuatro kilómetros más o menos. Muchas veces, cuando salgo, hace sol y a andar del camino, empieza a llover de pronto, muy fuerte. He llegado más de una vez al colegio de papada, pero a los diez minutos vuelve a brillar el sol. En el colegio doy clases a unos veinte niños. Son todos muy cariñosos y me tratan muy bien. A veces me cuesta trabajo entenderlo, porque tienen expresiones muy raras. Una yo voy a decirme que si yo hablo en inglés, a ellos también me cuesta trabajo entenderlo. Les enseño matemáticas y lengua. Es un poco complicado, porque en la misma clase hay niños de seis años y otros de diez. El aula es amplia. Tienen grandes ventanas, una pizarra y algunos libros en una estantería. Todos están sentados en la misma mesa, pero necesitarían mucho más materiales. En el tiempo de descanso, puedo ver a algunos niños como trepan por la partera. No tienen miedo a caerse. Cuando vuelvo a la casa, después de estar todo el día con los niños, vengo cansada, llena de cicaturas de mosquitos, que aquí son enormes, y me esperan una ducha de agua fría. Porque aquí no hay agua caliente, pero todo se puede aguantar con tal de estar voluntaria, ayudando a estos niños que se lo merecen todo. Dentro de poco, echaré aire y os contaré más historias. Y os enseñaré las fotos de lo bonito que es este lugar. Este fin de semana, quiero irte a ver una catarata que hay cerca, que me ha dicho Valentina, que es un lugar socioso. Muchos besos para todos. No os olvidéis de mí. ¿Os quiere? ¡Andrea! Vamos a proceder ahora a entregarle los alarmantes. A las instituciones. Entrega el premio, los galardones, perdón, don José Mariscal, presidente de la plataforma local de Mairena. José Mariscal. ¡Ale! Y los autorizan el presidente de la plataforma local. A la Asociación Familiar del FEMO de Alfein y de Mairena, por sus años de apoyo de todo tipo a sus intereses familiares, buscando siempre mejorar su calidad de vida. Voy a repetir la Asociación de la Asociación del FEMO de Alfein y de Mairena. El otro alacón que se entrega hoy por la tarde al Centro de Participación Activa de Mayores de Mairena, por su magnífica colaboración en la FEMO de Alfein y de Convivencia. ¡Ale! Entonces, aquí viene. ¡Sí, vamos a seguir! ¡No, no! Se lo entrega el premio, se lo impede. ¡Se te invita la plataforma normal! ¡Sí, gracias! ¡Sí! Vamos a continuar con la entrega de galardones por la tarde. ¿Habéis probado los productos típicos de Carmona, la torta inglesa y el aguardiente? El aguardiente le ha dado un momento, ahora vamos a ver el aguardiente. Entregamos ahora el siguiente aguardiente a los ayuntamientos del Vicio de Galicón y de Carmona, recordando siempre aquella calidad cogida de hace unos años y por su ayuda y colaboración e implicación continuada en todas las actividades de voluntariado de la Comarca de Valcórez. Los ayuntamientos de Carmona y el Vicio de Alcó, por favor. Viene la alcaldesa del Vicio. Anabel, la alcaldesa del Vicio, recorre el entrego del Vicio, y José Ricardo, delegado de la Comunicación de Valcórez. Y entrega el premio de Carmona a José Luis, presidente de la Quintenada, con las palabras. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Le damos a la oficina el último. Muchísimas gracias a la plataforma de voluntariado por este reconocimiento. Y bueno, yo creo que el mayor reconocimiento que nos llevamos es la participación y sobre todo el trabajo que las asociaciones que conforman este voluntariado hace día a día. Yo esto creo que va por vosotros, desde las instituciones, y no me cabe duda que así lo hacemos en toda la comarca, intentamos apoyar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades, porque además reconocemos que la labor que hacéis es incomiable. Sin vuestro trabajo, sin vuestro esfuerzo, sin vuestra solidaridad y la dedicación que prestáis a cada una de vuestras asociaciones, sería muy difícil atender a tantas personas que tanto lo necesitan. Así que muchísimas gracias, que sigáis con esa ilusión, con esas ganas, de ayudar a los demás, porque cuando ayudáis a los demás estáis viviendo en vuestros mismos. Así que muchísimas gracias y desde luego este reconocimiento va por todos vosotros. Bueno, yo tomadme al agradecimiento de Ana B, la cabeza del viso. Como no, seguiros animados, animados a que sigáis trabajando, sigáis dando vuestros testimonios, no se aburráis jamás. Espero que en la mañana de hoy, tanto la conferencia que se ha dado, tanto como la mesa de participación, tanto la mesa de participación sirva para que esta convivencia siga uniendo lazos entre los cuatro pueblos de la comarca. La verdad que la agenda de amor del voluntario no se nos debe olvidar que siempre será buscar la sonrisa del que tenemos a nuestro lado. Esa es la labor, esa es nuestra tarea y ese es vuestro fin. Muchísimas gracias y a seguir caminando. Bien, ahora vamos a hacer entrega del distintivo a las asociaciones integradas en la red de la Plataforma Local de Voluntariado Social de los Alcores. Para hacer la entrega del distintivo de nuestra red, Pilar Laguna, de Secretaría General de la Plataforma Comarcal, que va a hacer la entrega. A la Asociación Ayuda Humanitaria, para que dentro de la Plataforma Comarcal siga impulsando con tesón los valores humanitarios y solidarios que actualmente desarrolla. Recorre su distintivo, su presidente, Joaquín Campanario. Joaquín Campanario. Adiós. Gracias. Gracias. A la Asociación Alcalá Se Sirve, ejemplo de esa solidaridad en común para que su línea nueva de valores solidarios que nos aportan en pro de los demás se desarrolle y crezca en solidaridad dentro de nuestras plataformas no marcadas. Recoge el presidente Joshua Gala Arena. Gracias. Bueno, en parte voy a tratar de hacer lo más breve posible. Primero, dar las gracias a todos, a cada uno de ustedes, por el hecho de que nosotros podemos participar en la plataforma como ustedes, con la plataforma de la Universidad. Y que yo no me encontraría aquí si no fuera porque hay un equipo humano detrás mía, porque yo soy la emana, que estamos luchando para tratar de que las personas con diversidad funcional participen en la sociedad desde la igualdad y la equidad. y espero que a partir de hoy, como he dicho, ese equipo humano que hay detrás mía pues incluya a todos ustedes, porque si no fuera porque no empecemos a huir fuerza entre todos nosotros y pongamos puntos en común para poder trabajar, yo creo que será posible que la sociedad día a día y poco a poco se encuentre, digamos, en la circunstancia que tengo unos minutos en común. ¿Vale? Disculpadme, pero es que me pongo un poco nervioso. Me he pasado una mala noche y demás. Así que nada, las gracias a ustedes. Aplausos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bien, pues llamamos primero a José Ruiz Gómez de Asalbomar por su constancia en su asociación de la plataforma local y comercial y por su colaboración con otras asociaciones. Aquí viene Asalbomar. ¡Bien! ¡Guapo! ¡Guapo! Ahora llamamos a mi actividad Pellos Rodríguez de Fibroal Flores de Mairena por su dedicación a su asociación y su constancia en la plataforma local. Primer, le damos el premio a José Ruiz Gómez de Asalbomar. Bueno, buenas tardes a todos. Luego un poquito de silencio porque yo en realidad no vengo a hacer entrega de ningún gabardón. Yo vengo aquí a hablar de la caja de pensiones. Entonces creo que es un tema bastante importante para que le guardemos un poquito de silencio. De todas maneras, yo ya que estoy aquí y he mandado esa plaquita, pues le voy a hacer entrega a doña Trin Teño Rodríguez de Fibroal Flores de Mairena. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, de verdad que esta mujer me tiene descontentado. Yo no sé, es que es la persona, es como una rutina que pasa, tú no te das cuenta, pero pasa en silencio. Pasa y pasa otra vez, otra vez con su grito de trigo y lo va almacenando. Pero ella, ella sí, ella no habla, ella no dice nada, pero ella está pendiente de todo. Oye, Mariscal, que también, oye, Mariscal, que yo creo que son, como decía José Luis, cuando decíamos en el logo que había que ponerle a los voluntarios, la voluntaria verdaderamente es fricada, es fricada, es fricada, es fricada. Yo de verdad estoy emocionado y te doy esta placa para que siga con la misma ilusión, con la misma gana, trabajando para el voluntariado y para la tradición de los líderes de la comunidad. Otro día no le dieron a las elecciones. El otro lado, para el voluntariado, ha recaído en Elizabeth Ruiz Rodríguez, de la Sociedad de la Comunidad de la Comunidad, por su labor colaboradora en este congreso. ¡Eli! Quería dar un saludo muy afectuoso a mis asociaciones, propinas, amigos de raíz y propinasias de Mayden Adolfo. ¡Eli! ¡Eli! ¿Cuál es Eli? ¡Eli! ¡Es mi nuevo el sueño! ¡Nos vemos! ¡Lo llamo Eli! ¡Están nerviosamente te oír la vacuna! ¿¡Estás? Yo voy a aprovechar porque aquí él representa a una de las asociaciones que muchísima labor lleva a las espaldas aquí en Carmona. Esta asociación entregadísima a todo el personal, ya no al que viene de fuera, ya no al que viene de dentro que está aquí en Carmona, sino que acapara a todos y cada uno de los que piden ayuda. La asociación Nuevo Día, la asociación de Ángel, como aquí se me conoce, Angelito, Angelito, en todo el cuadrito que viene de atrás, lleva una labor impresionante, son personas con un corazón que realmente no les cabe el pecho. Ellos están para todo, ya sea para entidades públicas, para entidades privadas. Ellos son todo corazón y la verdad que es un premio muy reconocido y un premio que sin duda está más que va a dar. ¡Vamos, Eli! 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 Voy a aprovechar también para reconocer a Pilar, a la Asociación Aymar, es de las asociaciones que ellos sí que entregan el 100% de su tiempo a los jóvenes, a la inserción de los jóvenes, a la educación de los jóvenes. Y esto es una tarea tan importante en esta época que corremos, que yo creo que la labor, que tanto la asociación Aymar, como Pilar, como todos los que pertenecen a ella, hay que reconocerla y yo creo que de los hablados es más importante que lo que debemos dar a esta asociación. Muchas gracias. ¡Vamos, Eli! Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad que no sé qué decir, que la misma cosa no... El cambio que me ha dicho que voy a presentar hoy tiene dos palabras. Que hoy es una gracias a todos y por este premio que desde luego ha sido un poco fácil y sorprendido. Solamente deciros que la asociación Aymar nació con el objetivo claro de apoyar a todos los jóvenes que me presentan y precisamente aquellos que muchas veces hombres se han dado por su actitud y comportamiento y que para nosotros la juventud es la fuerza del futuro. Entonces, bueno, que estamos ahí para él y por ello. Muchísimas gracias. 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 Gracias.